Acabamos de presenciar la verdad que un preocupante empate en un clásico del Pacífico que la verdad nos terminaba enamorando en la previa, nos generaba mucha expectativa, pero terminó decepcionando. Hoy la palabra que grafica este partido es decepción. El 0 a 0 termina demostrando e ilustrando lo que vimos en el campo de juego. Lo mejor del partido es que terminó. Te invito a vos peruano, a vos también chileno, que sé que estás preocupado por lo que acabas de ver, que dejes tu pulgar arriba y que me comentes abajo si tu selección chilena es candidata en esta Copa América, si tu selección peruana es candidata en esta Copa América, si las consideras candidatas. Quiero los comentarios abajo, lo vamos a ir leyendo, vamos a ir interactuando, porque en el próximo video te voy a responder al aire. Quiero el pulgar arriba y quería iniciar con ellos dos, porque acá también está el motivo, el motivo de este empate tan preocupante entre Chile y Perú. La verdad que uno a mí me genera expectativa. A mí el Tigre de Gareca me genera expectativa. Confíen en él, hermanos chilenos, porque el Tigre de Gareca les va a llevar a buen puerto. Los va a permitir soñar, va a necesitar trabajo, va a necesitar un proyecto, pero ustedes pueden ver la energía y la intensidad que tiene este Chile de Gareca y sobre todo la propuesta. De Fosati, de Fosati realmente estoy muy preocupado. No hubo distribución de juego, no hubo creación en las jugadas. Hoy Perú carece de un enlace, carece de creación del fútbol, carece de un jugador o de una idea clara de juego. Al no tener los interiores activos, Perú termina jugando al pelotazo y a lo que Dios quiera o desee. No pareciera que hay un plan en Perú. Esperamos en bloque defensivo para contragolpear. Perú, hoy a Fosati, el 50% de su salario de junio se lo debe a Zambrano y al bloque defensivo de Perú, pero en especial a Zambrano. Lo de Fosati realmente es preocupante, no tiene una intención. En los amistosos no vimos mejora, hoy no vimos mejora, a diferencia de con Gareca, que con el Tigre sí vimos una mejora en Chile. Realmente que no tuvimos un espectáculo futbolístico, hoy algunos comentarios eran que murió el fútbol, que pereció la pelota, que llora la redonda, que falleció el buen gusto. Porque la verdad que hoy no pareció ver un partido de fútbol. Hoy es preocupante el nivel de Chile y de Perú. Hoy abandonamos este partido con un signo de interrogación marcado y preocupante. Hay varios asteriscos que voy a marcar en este video, quería iniciar con los dos entrenadores. Pero te voy a contar del error garrafal de Fosati en una decisión que quedó expuesto en el transcurso del partido. Te voy a marcar un acierto del Tigre-Gareca y una preocupación, una alerta máxima que termina abrazando a Boca y a Perú. Ya vas a saber. Obviamente es más, voy a iniciar por él, voy a iniciar por Advíncula. Porque hoy no solamente estaba Perú atento a su selección, sino también estaba Boca. En instantes voy a hablar de Paolo Guerrero y en instantes voy a hablar de Alexis Sánchez. Pero quería iniciar con este dolor de cabeza para el capitán de la selección peruana y para aquel que es capitán sin cinta en Boca. Hoy Advíncula es el capitán de la selección peruana y es el capitán sin cinta de Boca. Es más, merece ser capitán de Boca en el club de Argentina. Mientras aquel que viste la camiseta y la cinta de capitán en Boca anda de fiestas, no se cuida, sale de joda. Advíncula da el ejemplo. Advíncula fuerza su cuerpo y su salud física para rendir en Boca y rendir en la selección. Porque sabe y él desea realizarlo. Tiene la mitad de su cuerpo y su corazón con la camiseta de Perú y la mitad de su corazón con la camiseta de Boca. Hoy Advíncula es el capitán de Perú y es el capitán sin cinta de Boca. Las alarmas se encienden no solamente de cara a la Copa Sudamericana para el Cenecese, sino también para lo que venga en la Copa América de la selección peruana. Si Perú lo pierde Advíncula, pierde su corazón. Sin Advíncula, Perú pierde un líder, pierde un baluarte, pierde una garantía en defensa porque no lo podés superar y en ofensiva porque te avasalla, te destruye. Esta es la cara, esta es la imagen de los portales de los medios peruanos. Preocupación y alerta y de los medios también del barrio de la Boca. Quiero continuar y empezar a cerrar el video. Primero no te olvides de dejar el pulgar arriba y los comentarios. Quiero que me describas en una palabra qué significa Paolo Guerrero y qué significa Alexis Sánchez. Que me lo comentes abajo que lo vamos a leer. Voy a iniciar por el error garrafal de Fosati, por Paolo Guerrero. Paolo Guerrero es un jugador que no puede estar nunca en el banco de suplentes. No importa, no me interesa el buen nivel del compañero, Paolo Guerrero es gol. Paolo Guerrero es sinónimo de gol. Paolo Guerrero es sinónimo de ambición. Paolo Guerrero es sinónimo de victoria. Paolo Guerrero es sinónimo de ganar. Vos con Paolo Guerrero en cancha, mandás un mensaje al rival que vas a ir a buscar ganar el partido. Hoy quedó expuesto Fosati en su decisión, no porque lo de Flores es malo, no, no, no. Sino porque Paolo Guerrero no puede salir. Perú tiene que ser Paolo Guerrero y después el resto acompaña. Mejor o peor, pero después el resto acompaña. Hoy Paolo Guerrero en minutos tiene un magnetismo con la pelota. Paolo Guerrero cuando pisa el área del rival, los defensas tiemblan. Paolo Guerrero cuando tiene contacto con la pelota, sabes que hay algo distinto en el aire, se percibe, es palpable. Paolo Guerrero tuvo la única situación de peligro de Perú. Y eso que tuvo un puñado de minutos. Paolo Guerrero siente la pelota, percibe dónde va a ir, sabe cuando pica qué efecto va a tener. Y en base a eso lo intuye, lo anticipa y por eso siempre está bien posicionado. Paolo Guerrero no puede estar en el banco de suplentes. Tener a Paolo Guerrero es como tener un león enjaulado. Tener a Paolo Guerrero en el banco de suplentes es como tener una Ferrari guardada en un garage. No podés, lo tenés que dar rienda libre. Abrí el portón y que la Ferrari salga. Abrí la jaula y soltá al león. Fossati en jaula pone entre cadenas quizás al mejor jugador que tiene. No importa la edad, importan los goles porque los partidos se ganan con goles. Y esta selección peruana necesita los goles. Y quiero cerrar este video con vos, chileno. Quiero cerrar con Alexis Sánchez. Y quiero que me lo resumas en una palabra. Porque el Tigre Gareca tomó decisiones drásticas en pos de la mejora del equipo para buscar un proyecto a futuro. Afuera el Rey Arturo, que tomó una decisión importante el Tigre Gareca. Pero apuesta Alexis Sánchez. Yo te voy a explicar por qué apuesta Alexis Sánchez. Hoy Alexis Sánchez es el haz de espada que tiene Chile. Hoy Alexis Sánchez es la carta ganadora que tiene Chile. Hoy Alexis Sánchez es el pegamento que tiene Chile. Hoy Alexis Sánchez es la bandera, es el funcionamiento, es el fútbol. Hoy el hincha chileno paga una entrada. Vos pagás una entrada por Alexis Sánchez. Hoy la selección de Chile se grafica y se ejemplifica en Alexis Sánchez. Cuando los rivales, los rivales esto lo saben y por eso lo marcan, marcas personales, dos jugadores encima, marcas en zona, tareas defensivas especiales para el niño maravilla. Si Alexis Sánchez no influye, Chile no influye. Si Alexis Sánchez no genera peligro, Chile no genera peligro. No Alexis Sánchez, no party, diría el Graf. Alexis Sánchez es el motivo por el cual Chile puede llegar a soñar con la Copa América. Mientras Paolo Guerrero es ese jugador diferencial que tiene Perú, Alexis Sánchez es el motivo por el cual Chile se aferra a una clasificación mundialista y a soñar con la Copa América. Algunos van a decir, está muy lejos esa Copa América. No está clasificando a las eliminatorias. El Tigre-Gareca junto a Alexis Sánchez es la fusión que necesita Chile para soñar con la Copa América, para soñar con un proyecto exitoso, para soñar con volver a ser protagonista y para clasificar al próximo mundial. En el chileno, en Alexis Sánchez, en el niño maravilla y en el Tigre-Gareca están las esperanzas del pueblo chileno. Y yo sé que vas a coincidir conmigo, chileno y chilena. Alexis Sánchez y el Tigre-Gareca los van a llevar al mundial. Es la dupla que necesitaban. Es el entrenador que ustedes necesitaban y es el delantero que requiere el equipo. El Tigre-Gareca los va a llevar nuevamente al mundial. Y va a ser el niño maravilla el que vuelva a estar una vez más en una Copa del Mundo. Confíen, confíen hermanos chilenos. Y a vos Perú, calma, calma. Porque a Fosati lamentablemente no le tengo fe. No le tengo fe. Pero sí le tengo fe a los jugadores peruanos. Si van a mantener la esperanza, si hay alguien en quien los peruanos tienen que confiar, es en los jugadores. El entrenador, espero equivocarme, pero no sé si está a la altura. Un empate apático, un empate horrendo, un empate espantoso, un empate que pena tanto a Fosati como al Tigre-Gareca por no animarse. Perú jugó a no equivocarse. Chile con el Tigre-Gareca intentó, pero no pudo. No pasaron del 0 a 0. Sonríe Canadá y sonríe la selección argentina.